Mi amor Porque yo nunca fui cariñoso contigo Si te digo perdón te vas a sorprender Porque yo nunca quise aceptar mis errores Amor Porque te traje flores yo sé Pero me vas a creer Si te digo que te amo te vas a reír Y me preguntarás si me siento bien Estás acostumbrada a escucharme decir Que no muero por volver Si te digo que el tiempo me hizo cambiar Moverás la cabeza diciendo que no Sé muy bien que perderte no es casualidad El culpable de todo Sé que soy yo Si te digo que te amo te vas a reír Y me preguntarás si me siento bien No estás acostumbrada a escucharme decir Que me muero por volver Que me muero por volver Si te digo que el tiempo me hizo cambiar No verás la cabeza diciendo que no Sé muy bien que perderte no es casualidad El culpable de todo Ya sé que soy yo Culpable de todo Culpable para ti Líbrame de este castigo Por favor te necesito Por favor te necesito Únicamente culpable Padre de amor Déjame probarte que he cambiado Que soy un hombre nuevo Mami Mami Venga aquí Muchacha Estoy aquí para ti Así Únicamente culpable Culpable de amor Me conozco que me equivoqué Venga dame tu perdón Venga dame tu perdón Música Culpable de todo Culpable, culpable, culpable Culpable para ti Chica Por todo aquel que te diga Culpable, culpable de amor Por no regalar tu amor Culpable, culpable de amor Culpable de amor Te dediqué a perderte Culpable, culpable de amor Culpable de amor Culpable de amor Culpable de amor Culpable de amor